Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Lugaro y en este video les voy a mostrar cómo me hago el delineado de gato para párpado caído. Así que, sigan viendo. Bueno amigos, estoy desde un punto de vista más cercano para que puedan apreciar el trabajo y puedan ver cómo es mi párpado caído. Los primeros errores que uno comete es delinearse con el ojo cerrado o estirarse el párpado. Eso no lo deben hacer jamás, lo que tienen que hacer es mirar hacia un espejo desde frente y empezar a tirar la rayita, ¿ok? Les voy a mostrar cómo yo lo hago. Primero les quiero mostrar mi delineador, es este de Eibon con punta plumón, es el que siempre he utilizado y me funciona fantástico. Estos de repente se gastan, pero por ahora miren, si se fijan está súper delgadito. Lo que yo hago es pescar el espejo, miro hacia el frente, entonces acá es mi liñita donde termina el ojo, aquí, a mí me las tapa las pestañas, pero... ¿Esto es la liñita donde termina el ojo? Tira en una línea. Yo me dirijo hacia el término de mi cejo. Con el ojo relajado lo que hago es juntarlo con el puntito que hice. Pero desde la línea. ¿Lo pueden apreciar? Solo me hago esta colita de gato, no me delineo completo porque no me gusta y aparte que se me achica más el ojo. A lo más me hago una colita más acá. Ahí ya. Miro hacia el frente con el ojo relajado, si se pueden guiar por un puntito, entonces donde termina su ojo, línea. Y de la mitad de esta línea la juntan con el puntito o hacia más abajo del puntito. Ok. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Ahora arreglo detalles. Si lo quieres más larguito. Ahí. Y lo que yo me hago ahora es una colita acá. Ahí. Pero así una cosita de nada. Poquísimo. Entonces, si se fijan, mi ojo no son iguales ni el delineado es igual. Bueno, le ofrezco un delineado perfecto. Lo que yo le estoy enseñando es cómo hacérselo con el párpado caído sin que esto lo tape. ¿Ok? Bueno, así me quedó. Ahora yo procedo a encresparme las pestañas que las tengo muy largas, entonces tapo todo lo que yo estaba mostrando en este ojo. Lo que no tienen que hacer es delinearse así o hacerse así. No. De frente, esta colita cambia. Mira, miren la vista. Al tiro. Todavía no me he hecho ni máscara y cambia. Yo en este caso me estoy aplicando máscara de pestaña café y según yo creo que hace un efecto de ojos más claro. ¿Ven? Me voy a aplicar una capa fina. Si quieren que se le vea más ojo de gato, pueden aplicarse la máscara de pestañas hacia afuera. Que las pestañas le queden como hacia cada ojo así. Fina. Entonces se maquillan así y se ven como más ojo de gato si se dan cuenta. Tiremos esto para allá. Yo también me maquillo las pestañas de abajo. Ahí me manché un poquito pero... ¿Ven? ¿Pueden ver? Así hemos quedado. Entonces ahora me aplico un poco de iluminador. Me voy a guiar acá con la cámara. Y voy a hacer unas poses para que ustedes puedan apreciar el delineado mucho mejor. Por este lado me ha quedado así. Por este lado me ha quedado así. Y solo mirando hacia el frente y sin pasarse de lo que uno tapa. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si les gustó me regalan un like. No olviden suscribirse y comenten que videos más les gustaría ver en este canal. Hasta pronto.